Sé muy bien que has oído hablar de mí Y hoy nos vemos aquí Pero la paz En mí nunca la encontrarás Y si no es en vos En mí nunca la encontrarás Por tu living afuera de allí no estás Pero es que hay otro que está Y yo no soy Yo solo te hablo desde aquí El debe ser La música que nunca hicimos Viste la piel Creíste en todo Lo que te di Y nada salió de vos Mira el fuego Las luces que saltan a lo lejos No esperan Que vayas a apagar No esperan a lo lejos Gracias.